También hay otras formas de ejercitarse, como es también el caso del Shilam, Maricela Ugalde, y otras también pueden inventar la suya, pero acá lo importante y por lo cual tomamos esta investigación es porque tiene este aspecto de integrarla, no nada más es ya lo loco, sino tiene un fundamento y será cuestión de que cada quien lo revise, pero bueno, en esta integración y esta propuesta que es muy interesante, vemos que estos ejercicios no nada más son para hacerse así con nuestro tonacayot, sino también implica el uso y su aplicación en la mente y el desarrollo de esta energía. Entonces, en la imagen siguiente podemos identificar la descripción de estos espacios, vemos los cuatro rumbos, al arriba, el topan, el mitlan o el platipat, y bueno, las series que hay, algo que he destacado de este método es la relación que se ha hecho, no nada más de decir, sí, tengo mi sistema de ejercicios, y además porque le pongan nombre originario ya, como es el caso de otras prácticas, sino que aquí ha habido esta relación con estas figuras que en todo Anáhuatl, donde podemos ver mayas, como Tenec, y de otras culturas de occidente y demás, entonces creo que es una aportación destacada, igual yo creo que es importante también tenerla en cuenta. En la imagen siguiente, bueno, ya para concluir, qué es lo que implica la utilización o cómo desarrollar esa vitalidad, o sea, en el aspecto físico, tanto los estiramientos te ayudan a, en primera instancia, a relajarte, a tener toda esa tensión controlada, para no tener esos problemas, pero también a los sistemas digestivos, el sistema óseo, las glándulas, entonces el tono muscular son beneficios, y esto es en beneficio, entonces es importante tenerlo en cuenta. En la imagen siguiente también, como vimos, aquí es Buitrón, en un encuentro que tuvimos allá en Chalcatzingo, bastante interesante, nos daban algunas referencias y técnicas en torno al calentamiento, hacer estiramientos para también preservar el cuerpo físico, y estos eran unos ejercicios que nos sirven de esta referencia. La imagen siguiente, como vimos, tanto es para darles esa dimensión en el cuerpo físico, pero también llevarla a un sistema de codificación. Entonces, a partir de esto, ya teniendo esa conciencia, tanto del conocimiento de ese lenguaje gestual, que muchas veces no estamos adecuados, inclusive yo creo que un primer ejercicio interesante, que igual se puede hacerlo con alguien al lado, es por pararse de cabeza, pegado a la pared, para que no se hagan daño, pero el simple hecho de ponerse, o sea, romper el plano que tenemos, cambia, ayuda a que nuestra percepción tome otra dimensión, también eso es importante, nunca forzarse a más y tener prevención, precaución ante este aspecto. Entonces, ese aspecto de la energía, tanto se pueden hacer despiertos como también en la práctica del sueño, y aparte, esa postura, esos gestos, es importante y es también muy adecuado usar los sueños para abrir canales sutiles de la energía. Entonces, en la lámina siguiente, vemos lo que se puede llegar a hacer con una condición, con una aplicación de esos principios. En la imagen siguiente, algunas referencias que nos hablan acerca de estos intentos que se proponen, alusión a la energía, ofrendo mi corazón, concentro mi energía. Vemos la pose correspondiente. En la siguiente, igual, acerca de concentro mi poder y bloqueo las fuerzas negativas, y alusión a un cargador maya. En la siguiente, permanentemente renazco de mí mismo. Esta es una representación, este, ya, este es un material contemporáneo, pero es un elemento de, este, ubicado en la zona de Palenque, en Chiapas. Entonces, en la que sigue, me preparo para triunfar en el juego de la existencia. La postura es la que nos muestra este jugador de pelota en este disco de Chinkultik, ahí de la cultura maya. En la siguiente, despierto es un pez que nada en lo profundo. Igual, haciendo alusión. Si lo pueden, este, checar y visualizar y aplicar, es despierto y dormido. Muy interesante, este, en la que sigue. Soy el recipiente del agua que más. Este es un chacmol, este, igual de Chichen Itza, donde son, acá tiene ese cuauchicali. Pero es interesante, ¿no?, lo que, este, en la posición rompe. Hay varios tipos de chacmol también, no nada más el que conocemos, ¿no?, con las rodillas al tope. En la que sigue, concentro mis energías y ordeno mi voluntad. Entonces, aquí lo importante es canalizar, ¿no?, hacer estos intentos. Ya vimos que, pues, es bueno verse las manos, es que en nuestro ejercicio, nuestra tarea, y a partir de eso, pues, también si pueden, si tienen oportunidad de aplicar alguna de estas posturas, este, tanto despiertos para que la conozcan, pero dormidos, es muy interesante lo que pueden, este, experimentar. En la que sigue, este, que el fuego de la batalla devore mi temor, es una postura de la tortuga, en que se sería invertida. En la que sigue, roto como una llama del centro de un ser, también, un vaso maya, que nos habla, este, esa en especial es muy, este, reconfortante para quienes están ahí pegados como ustedes, tanto a la libreta o como al monitor, practíquenla, en la que sigue, neutraliza, neutraliza, invierte las condiciones negativas, y con estos acróbatas, ¿no?, olmecas. Igual, si nuestro físico no nos permite en esta instancia hacerlo así, nada, nada es imposible, lo podemos hacer en el ensueño, ¿no?, eso sería muy interesante también. De niños pequeños, también, este, como yo a un sobrinito de, yo tenía como dos años, dije, a ver, a ver, a ver, si le pudo hacer, no se lastimó porque es de plástico, ¿no?, pero, este, sí, o sea, si también no se forcen, pero, este, inténtenlo, ¿no?, de niños, si, por ejemplo, conforme vas pasando el tiempo, te vas engarrotando, entonces, es importante que desde pequeño se inculque esta cultura de los estiramientos y ejercicios, ¿no?, tanto esta propuesta como, pues, yo, es importante mantener esa, esa, este, cultura física, ¿no?, que justificadamente no se aplica. Paso por encima de todas las adversidades, también es una pieza contemporánea, basada en una olmeca, donde está el personaje y las palmas, este, las tiene, bueno, de pies y de manos en el piso, ¿no?, haciendo un arco. En la imagen siguiente, sí, alusiones a ese aliento, a ese hijiotl, dice, el aliento manipulado se hace hermoso y se honra, elevado, elegante, digno y calmo. Igual que este código, dice, matritense, que también tiene información interesante al respecto de esta estimulación de la vitalidad. Acá dice, también esto es interesante porque casi todos tenemos ese chip, ¿no?, es Moctezuma, ¿no?, no?, aquí este código dice, Moctezuma, se vivificaba y fortalecía su tonal y se hacía joven nuevamente y alargaba su vida, pues se llenaba de tleyotl, el tleyotl es este alimento, este, y vino, que, muy interesante también, nada más para, para concluir, tocó ver un documental en Discovery Channel que decía de unas prácticas que se hacían de, de personas meditantes, y un señor que lo encerraron una semana en un laboratorio sin ingerir alimentos, ni podía ir al baño, porque él decía que tenía control de su cuerpo. Entonces, él decía que pasaron 72 horas, pues al no ingerir agua, pues implica problemas muy serios, ¿no?, este, para mantener la vida. Entonces, este señor decía que él se alimentaba con unas respiraciones, este, y que él le llamaba, no sé, no era justamente tleyotl, pero sí que el sol le daba alimento en su garganta. Entonces, este, era tal la práctica que tenía este señor que sí, este, desarrolló que su sistema, este, glandular, pues le diera, este, una sustancia, este, con la cual, pues permitía que el señor no se muriera, al menos en ese ejercicio. Hay distintas prácticas, pero a mí esa me llamó mucho la atención, ¿no?, este, y, pues, yo cuando la vi me acordé de esta cita, ¿no?, quién sabe cuál habrá sido ese tratamiento, este, igual también es un sentido simbólico, ¿no?, que se da lo importante, como vemos, de esto es intentarlo y conocer el cuerpo. Entonces, en la siguiente lámina, pues veamos una de las pinturas representativas, ¿no?, que es también de esos íconos que se quedan, hay otros, este, diferentes, y yo creo que esa es la intención, es una imagen del vaso maya, también, es importante que hable acerca de, dice una imagen más que mil palabras, y de ese fuego, ¿no?, esa vitalidad que tenemos y que está palpitando nuestro corazón, y, pues, esa vitalidad, pues, es la que nos permite estar aquí y ahora, y también, este, yo creo que va a ser interesante, ¿no?, practicarla, este, en vigilia, como dormidos en el enseño, pues, a ver, y a ver qué ven. Entonces, con eso, este, ya se termina, y recordamos que el jueves, este, va a estar acá, este, Frank con, este, náhuatl clásico, Tuecpilatoli, y Mauricio Orozpe con Geometría Sagrada, y el sábado estaremos aquí con el náhuatlismo y su influencia en los movimientos sociales de México. Ahí también se va a hacer un anuncio especial, para que, este, la puedan, puedan estar atentos, y, pues, bueno, muchas gracias por su compañía, y nos vemos. Gracias. Gracias.